Aquí no me pongo reacio, quiero agarrarte por tu pelo lacio Y ponerte a sudar más que en el gimnasio Fluyendo con la pasión, escucho tu gemido y me sacio Tu cuerpo está aquí, pero tú no tenés el espacio Te quito el pantalón, ya no sé si montamos el escándalo Si no te quedes en mi mátalo Todo lo que tú me miras, ven y tómalo Tengo ganas de meter un tono y no me diga quién soy yo Pregunta que quién soy yo Niki, llame de 16K Tú sabes que yo le meto demasiado, demasiado, cabrón Quiero otro ¡Gracias por ver el video!